Ojalá que Toño siga con su charolita, juntando las lágrimas de todos estos que chillan. Imagínense, hasta sacaron de su letargo al conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego, Diego Fernández de Ceballos, que, como ya es su costumbre, llegó a madrear gente. Escuchen, por favor. Lo primero que debemos hacer es reprochar a los partidos políticos de oposición su comportamiento. Yo traigo aquí una lista por si se te va alguno. Yo creo que a los partidos políticos de oposición no le cumplieron a México. Y no me refiero a los militantes de los partidos, sino a sus dirigentes. Porque más se preocuparon por estar jugando a las manitas calientes entre ellos, acomodarse en sus posiciones y, desde luego, proponerse a sí mismos para estar encabezando las listas en el Congreso como si fueran las flores más bellas del ejido. Jugando a las manitas calientes, ¿qué tienen que aportar a tal aseveración, alito, al señor de las verguizas espantosas, meco, perdón, que digo, Marco Cortés? ¿Qué tienen que decir sobre lo que señaló públicamente Diego Fernández de Ceballos? A Chucho Zambrano le lo menciono porque a esta hora anda crudísimo todavía con la peda que se va a haber metido por la derrota, pero bueno. O pedo. Hay gente que se le penga ahí, imagínate, por semana, sino que le preguntan al comandante Borolas, ¿no? Sí.